Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches, mi nombre es Luis, mi teléfono de contacto es un WhatsApp de empresa, por lo cual tú me escribes, tú me mandas un mensaje de voz y automáticamente te saltan unos mensajes previamente escritos, que son básicamente que cobro, básicamente, ¿ok? ¿Ok? Dentro de los mensajes que voy recibiendo, yo voy contestándolo, pero contesto en videos y siempre hay carencia para ustedes, para mí, para todo el mundo de dinero, no nos alcanza, no nos llega, nos falta y lo que vamos a hacer es clavo de olor, es como la canela, cualquier tipo de arroz y agua del grifo, monedas, monedas y un frasco con tapa. Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar el arroz, que es la prosperidad, y vamos a decirle a palabras mágicas que es para el dinero y que es universal, dinero venga a mí, dinero venga a mí, dinero venga a mí y el frasco, hubiera cogido un poco más, pero vamos a calcular que sea una base, una base, una cama es que cubra la parte de abajo. Dinero venga a mí, dinero venga a mí, dinero venga a mí, lo pasamos por la palma de nuestras manos, ¿ok? Cualquier día y cualquier hora, esta es la base, esta es la cama. Vamos a coger tres clavos de olor, que se parecen mucho al olor y al sabor de la canela, pero no tienen nada que ver, cada una es para cada cosa. El clavo de olor es un clavo fija, que fija tu deseo, que fija tu pedido. Es un aromatizante, porque tiene un sabor, un perfume como la canela, y esto también atrae. Y entonces vamos a coger los tres clavos de olor, dinero venga a mí, dinero venga a mí, dinero venga a mí, que pasen por la palma de nuestras manos, los clavos de olor, y decimos, dinero venga a mí, dinero venga a mí, dinero venga a mí. Vamos a abrir al azar para sacar tres monedas, las que hayan salido. Y las vamos a pasar de mano en mano, dinero venga a mí, dinero venga a mí, dinero venga a mí, dinero venga a mí, dinero venga a mí. Para traer el dinero, y lo vamos a cubrir de agua, del grifo, del calo, agua corredora. Una vez que hemos cubierto, en un frasco con tapa, lo vamos a sellar fuertemente, fuertemente, para que no se escape el agua, y lo vamos a agitar en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, el reloj viene de izquierda a derecha, nosotros vamos en sentido contrario. Tengo todo el tiempo que quieras en tu casa, pero siempre en la entrada del negocio o de tu casa. Hasta pronto, más 34, 6, 40, 30, 23, 23, es mi teléfono de contacto.